Aló, buenos días. Hola, Luchy, soy Jocelyn. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Ahí? Bien, desdice Dios. Ah, mira que estaba viendo el video que hizo Roma ayer. Y miras que un día yo te llamé a tu teléfono. No me recuerdo exactamente de la fecha, fue cuando yo estaba enviando ayudas para lo de Glendie, ¿te acuerdas? Ajá, Jocelyn la que ayudó al principio a Glendie. Ajá, y me contestó una mujer. Glendie, la es de Chino. Y no eras tú, porque obviamente yo les reconozco la voz. Y me dijo que ustedes estaban grabando y que sus teléfonos estaban en las mochilas. Pero no eras tú. Entonces, cuando los iPhone, es un dato que te quiero, yo tengo un iPhone. Cuando los iPhone contestas, cuando contestas una llamada de un iPhone, mientras estás en la llamada tienes acceso a todo lo demás. Tienes acceso a fotos, a mensajes, a todo lo que incluye el teléfono. Entonces, por eso te paso ese dato, porque veo que se confunde mucho con lo de los teléfonos, pero si estás en el transcurso, por ejemplo, yo estoy en la llamada contigo ahorita. Ajá. Y si tú intentas entrar a tu teléfono a ver tus fotos o así, te permite entrar porque el teléfono se desbloquea cuando contestas la llamada. Y la voz de quien no recuerda, ¿quién era? Es que yo no reconozco la mente, es volviéndome a escuchar, tal vez. Solamente, pero no te puedo decir exactamente. Es que sí, yo antes acostumbraba mucho a dejar mi celular en la mochila. Sí, no hagan eso, porque los iPhones, si tienen un iPhone ustedes, por ejemplo, tú tienes un iPhone, Diningro te tiene un iPhone, ¿verdad? Ajá. Dile que intente entrar a su, o sea, mientras están en la llamada, que intente entrar a sus fotos. Intente entrar a sus fotos. Es que lo haga ahorita. Ajá. A ver. Ya. Puedes entrar a tus fotos, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está. Si contestas el teléfono, puedes entrar a las fotos. Aunque estés en una llamada. Ah, es que ya dice... O sea, que desbloqueado, o sea, que esté bloqueada, pero si contesto la llamada, entro, ¿puedo entrar? Sí, bloqueo. Claro, ahorita si estás en línea y me dejas ahí, puedes buscar algo en tu teléfono, el teléfono te va a dejar acceder. Ah, sí, ahí sí. Ahí está. Entendí. Ajá. Ahí para que tengan este dato. No confíen en eso. Eso sí. En sus cosas en cualquier lado. Sí, tiene mucha razón. Contesta la llamada y ahorita mientras estoy yo en línea, puede ver por su ventaja. Llámeme. No, hombre, prolongamos ahorita el plano que está desbloqueado. Ahí dice ahí. ¿Pero si te vas a desbloquear? Llámeme a UCM. Sí, está desbloqueado. Sí, sabe. No se puede. No se puede. Llámeme y que conteste la Dairi, porque si lo contesto yo se va a desbloquear automáticamente. Ah, vale. Le voy a marchar a la YAS ahorita. Llámeme y conteste. No, WhatsApp. 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 A ver si tengo conectados los datos. No, no son. Mira. Están los datos. A ver, vamos a meternos. Bien, están conectados los datos. Sí. Y usted no reconoce la voz. Conteste. Verdad es que no la reconozco, pero sí se puede. Yo te digo que yo no tengo un iPhone. Ahora intenta entrar. Entra a mis fotos. No se puede, pide contraseña. No se puede, dice. Pide contraseña. Pide contraseña. Pide contraseña. No, no. Es que no sé, tal vez no lo están haciendo de la manera. Y ahí ya se desbloqueó, ¿eh? Porque tiene su cara. Ya pone su cara. Bueno, pero si tienen la cara, sí. Pero si tienes contraseña de... Solo de números, sí te dejan. Ajá. Ah, eso sí sabe. Pueden haber visto mi contraseña y sí pueden. Sí. Sí, es que los iPhones son muy, muy difíciles. Con la cara, sí, pero si tienen los números, sí. Y mientras esté en uso, también se puede. Solo que él no sé cómo explicarte, la verdad. Pero sí se puede. Pero sí te contestaron el teléfono porque yo soy testigo de eso. ¿Y no fui yo? No, no fuiste tú porque yo dije Luchi y me dijo, ay, no, es que ella está grabando. Tiene su teléfono aquí en la mochila. Que reconociera ahí a la voz, ¿verdad? Sí, hombre, que reconociera la voz. Yo una vez contesté, pero fue al de la mantilla. Déjame ver los videos con estas todas. Sí. Y yo voy a ver, pues estoy trabajando ahorita. Ah, vaya, sí, ayudarían mucho. Cabal, pues. Va. Sí, sí, yo cualquier cosa, si reconozco más de alguna, yo te digo quién es. Muchas gracias. Pero sí te lo contestaron eso, tengo por seguro, porque yo te llamé y te contestaron el teléfono. Pero no pensé que fuera a pasar a más, pero veo que sí. Sí, porque yo antes dejaba mucho mi celular así en la mochila y los dos se daban cuenta de que yo no sacaba mi celular. Y ya después de que salió todo eso, de que el video, que no sé qué, yo ya no solté mi celular y solo lo anduve cargando. Pero ya está después. No, tú también puedes también, este, puedes demandar a las personas por tu información. Aunque uno esté aquí en Estados Unidos. Se puede. Si tú puedes poner una denuncia en Guatemala, por supuesto que, aunque la persona está acá en Estados Unidos, la demanda procede. Ah, ok. Ninguna persona puede publicar fotografías tuyas ni mensajes sin nada, sin tu autorización. Entonces, si esa señora publica algo que no es debido, tú la puedes demandar, aunque ella esté acá en Estados Unidos. Ay, así, porque yo anduve averiguando, ¿verdad?, si se podía demandar, porque, o sea, ya son cosas mías, ¿verdad? Como para que ella venga y las esté sacando. Sí, se puede. Yo vengo aquí en Estados Unidos, sí, sí se puede. Ah, ok. Sí se puede. Y si en dado caso yo te puedo ayudar a hacerlo con la manera correcta. Yo tengo una niña que es abogada y él te puede explicar cómo se hace. Bueno, le voy a decir a Dairi que me pase su número, porque no lo tengo, creo. O si le llamó, tal vez quedó, por si le llamó. Sí, yo pienso que te haya llamado, pero no me parece. Ah, tal vez me puede llamar al ratito. Yo te llamo, entonces. Vaya, muchas gracias, mamá. Y de igual manera, por si logras reconocer la voz, ese sería de mucha ayuda que me diga. No estoy trabajando, porque así te digo. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias. Bye. Ahí metas a la... Porque ella me había mandado el audio, pero justo me llamó, fue cuando yo ya le pasé. Yo dije, eso le va a decir, cabrón. Porque ella me había mandado que le reproduciera este audio. Sí, alguien le robó sus fotos o algo, porque un día yo le llamé a Luchi. Sí, no me recuerdo exactamente de la fecha, pero me contestó una mujer y me dijo que Luchi estaba grabando, que no podía contestar. Cuando los iPhone contestan una llamada, puedes entrar, tienes acceso a todo, a mensajes, a fotos, a todo. Entonces, ¿qué persona de ahí del grupo se toma el atrevimiento de contestar los teléfonos de las compañeras de trabajo? Pero fue una mujer, pero no le reconocería la voz, la verdad. Pero sí, se atreven a contestar hasta los teléfonos que no son de ellos. Sí, hombre, es que yo antes mucho lo dejaba en la mochila. Eso dijo ella y dije yo, le voy a decir a Luchi, pero como justo llamó y me dijo que quería hablar con usted. Bueno, vamos a grabar eso, dije yo. Sí, aprovechar el video. Pues sí, aprovechar el video. Y está bien, ¿verdad? Que además, una organización de eso va por aquí. Sí, porque como ya sabes, uno no sabe mucho de celular, ¿verdad? Hay personas de que sí. Igual de manera, yo estaba preguntando, ¿verdad? Que si se podía demandar a esa persona. Pero me decían de que no, porque yo estaba acá en Guatemala y esa persona estaba en Estados Unidos. Entonces, ya que ella sabe más de todo eso, me voy a comunicar con ella, ¿verdad? Para que me ayude. A ver qué pasa, ¿verdad? Sí, porque así como dice la Yacy, no se pudo porque llamó la Ingrid, ¿no? No se puede, el iPhone no se desbloquea. Si está desbloqueado, sí. Pero si está bloqueado el teléfono. Sí, porque así, pongamos ahorita que yo se lo di a la Luchi, sí, sí lleva desbloqueado. Ahí sí se puede. Porque usted lo vio y se desbloqueó automáticamente. Pero el iPhone no se desbloquea tan fácil. Solamente si tenía y me contaste ella, sí. Ahí sí, de plano que sí. Está feo todo eso, va a ti. Está jodido, porque imagínese acá, entre nosotros. Entre compañeras. De igual forma, cuando estoy aquí y ustedes están afuera, suena, yo no contesto. No, el tío no. Yo jamás se contesté. Yo nunca contesté. El tío que iba a decir es que... Ay, te llamaron. Porque se conectó a los grupos. Está bastante mal, ¿verdad? Yo no contesté teléfonos, que no son de uno. Yo eso tampoco nunca he hecho. No contestar teléfonos. Pero ¿se acuerdan que también creo que... Es ese es el medio. No sé si una de ustedes dos, creo que una vez contestó mi teléfono. Y yo no les tomé a mal eso. ¿Ven, se acuerdan? Yo nunca contestaba. Bien. Una de ustedes dos porque me dijeron, te llamó tu papá, me dijeron. Y yo había dejado el teléfono en el carro porque yo me había ido a grabar con alguien. Creo que con su vino. Y una de ustedes me dijo, te llamó tu papá. Me dijo, pero yo le dije que quería. Y no me dijeron, no sé, solo contestamos, pero no dijo que quería. Y yo le volví a llamar. Es que a veces así pasa mucho. Sí, uno sin querer, tal vez solo por contestar. Porque yo una vez contesté el de la lucha y cuando le dije, le está llamando a su hermano. Ah, sí, es cierto. Cuando estábamos ahí en el banco, parece. Yo no recuerdo, fíjate. Yo sí, una vez le dije, su hermano por plata, no es algo así, le estaba preguntando. Y yo se lo dije ahí. Ya, no le digo pues que uno es mejor mucha no hacer como el tío. Porque uno no puede hacer mucha, eso sí es cierto, uno lo puede hacer y todo. Pero luego resultan cosas así. Es como que hay más sospechas. Resultan cosas así y uno lo hace tal vez sin mala intención, pero después ya veo. Las cosas que pasan ahí ahí, como dice la lucha y la certeza. Ajá, porque esa vez sí pasó así con las cosas. Ay, Dios. Pero bueno saber quién sería. O tal vez pasó así, pero tal vez. ¿Dónde es el tenedor? Sí, ninguna más. Es yo, como lo digo. Pues ya solo quería decirle a la inspectora de la lucha. Y está bien, ¿verdad? Porque de igual manera varias personas, este, después de que salió el video, me estuvieron mandando mensajes, me estuvieron estudiando. ¿Orientándome? No, pero ahí tú, ajá, por WhatsApp, orientándome, diciéndome así, cosas, ¿verdad? Que me pudieran ayudar. Porque, o sea, hay muchas personas de que obviamente creen y me conocen, ¿verdad? De que, o sea, yo no sería capaz de hacer tal cosa durante todo el tiempo de que he estado acá. Ah, igual, he convivido con ustedes y no me he llevado mal tampoco, pero ya ves que uno nunca sabe de las personas que nos rodean, pues, cabal. Y sí, hay gente que sí ve en todos los videos, ¿verdad? Están pendientes de todo. Sí, hay personas que sí, están pendientes de hace años. Sí, porque ahora ya se conocen de chiquititito. Ajá, ya va. Hasta Miguel dijo que ya se conocía. Desde chiquitita las conozco. Desde que tenía un año, desde que nací. Ay, no, muchas gracias. Sí, muchas gracias.